¿Qué pasa, hombre? ¿No que esa mujer te rompió el corazón? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? ¿No que esa mujer te rompió el corazón? ¿Qué pasa, hombre? ¿No? No. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No. No, no, no. 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 No es que la censure ni que me ande burlando, solo que yo pienso que ella se está irrepentiendo. Y aunque ella es muy linda, siempre ha sido muy bonita. Yo fui el primero cuando era señorita. Cuá, 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 déjenme reírme más, mi mujer me botó, ahora me lo va a gozar. Cuá, 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 déjenme reírme más, mi mujer me botó, ahora me lo va a gozar. Ay, Dios mío. Ay, tuqui, tuqui, tuqui. Ay, ñá, que te... Cuá, 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 déjenme reírme más, mi mujer me botó, ahora me lo va a gozar. Cuá, 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 déjenme reírme más, mi mujer me botó, ahora me lo va a gozar. En Venezuela está guillada de inocente, parece que un pinche de uno de los adolescentes. Con el general en Aruba y Panamá, con Pocho con Renato y otros cuantos más. Ella es una fietera, no es que la esté criticando, esa es su vida y ella ahora tiene el mando. Solo que recuerde que la vida es una sola, mañana se arrepiente de lo que te olvide hace ahora. Yo no estoy sentido de haberla querido mucho, pero me dejó y por poco muero de absurdo. Hice ya una vez, me robó a mí el corazón, ahora es diferente y yo le dejo esta canción. Déjenme reírme más, cuá, 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 déjenme reírme más, cuá, 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 déjenme reírme más, cuá, 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 mi mujer me botó, ahora me lo va a gozar. Cuá, 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 déjenme reírme más, cuá, 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 mi mujer me botó, ahora me lo va a gozar. Ay, cuántas mujeres buenas y no tienen a nadie, qué bueno estar vivo, hombre. Ledesma, you cried before, now you're smiling. ¿Qué mujer tú quieres? Yo quiero una mujer que me quiera que me adore, que no me tire el plato si no me traiga flores Que me llame papi y me vea como un lucero, que me entregue su alma yo le daré ya el cielo Yo quiero una mujer que me dé su corazón, me llene de cariño yo le daré mi amor Que no me pelee mucho, que no sea traicionera, que entienda que su cuerpo no se le da a cualquier Déjenme reírme más, cuac, 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 déjenme reírme más, cuac, 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 cuac Mi mujer me votó, ahora me lo voy a gozar y déjenme reírme más, cuac, cuac, cuac Déjenme reírme más, cuac, 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 déjenme reírme más, cuac, cuac, cuac Mi mujer me votó, ahora me lo voy a gozar